Ven, moriré sin tu presencia, moriré sin tu presencia. Abre mis ojos, ábrelos, examíname, moriré sin tu presencia, moriré sin tu presencia. Moriré sin tu presencia, moriré sin tu presencia, moriré sin tu presencia. Moriré sin tu presencia, moriré sin tu presencia. Moriré sin tu presencia, moriré sin tu presencia.